Y en actividad del Grupo A de la Liga de Campeones de Europa en el Parque de los Príncipes, el Paris Saint-Germain, recibió la visita del Real Madrid. Vamos con las secciones del encuentro. En el Parque de los Príncipes, Real Madrid visitaba el Paris Saint-Germain. Centralización de Marcelo. Cabezazo de Cristiano Ronaldo, pero bien trapa a la hora de defender la portería parisina. Nuevamente centralización ahora el Paris Saint-Germain Cavani. Cerca de aumentar el marcador. Disparo de Cristiano Ronaldo. Una nueva centralización al final del marcador. 0x0. En Manchester, Manchester City se enfrentaba a la Sevilla. El primero de los tantos llegaría por intermedio de Conaplianca para poner el 1x0 para el cuadro español. La centralización y el disparo. 1x0 ganaban los españoles al 29. Al 36 en propia meta, Adil Rami ponía el empate en el marcador. Veíamos como el arquero no lograba contener el disparo. Y el 2x1 llegaría al minuto 90. Kevin Buckné ganaba el Manchester City. Sol وت hasta el fin. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.